¿Qué onda plebadas? ¿Por qué creen? Me encuentro, me traje de nuevo al paisa, me traje de nuevo al paisa. Vamos a hablar de una situación social que está dándose lugar por todos lados. La situación social es que la raza joven de 20, 30, 40 años de edad no quiere trabajar paisa, no quiere trabajar. Así son. ¿Por qué? Porque papá los mantiene, papá los mantiene sabrosos. ¿Cómo ve usted toda esa situación? A ver, dígame, cuéntenme su historia. Usted que anda buscándole de taller en taller vendiéndose sus cositas, cacahuates, pistachas, tururú. Que anda buscándole la vida con 81 años, anda en camión y no le da vergüenza y no le da pena y aparte no le da flojera. Más que nada eso. Más que nada la flojera. Así es. Dígame, dígame. Yo tengo amigos que conocí en la iglesia llorando. ¿Qué tienes, paisano? No, pues no tengo dinero y no tengo trabajo y por eso lloras. Oye, yo a los 81 años ando trabajando, yo si se me acaba un trabajo ya tengo otro, le busco y le busco. Le busco y le busco. Le va a render lo que caiga, pero no lloro. Pero no lloro. Hay que tener decisiones, como dice el señor. Yo quiero a los hombres valientes, pero valientes que sepan sobresalir adelante y jamás rendirse. No se rindan jóvenes, no se rindan ni se atengan a sus padres, que sobrevivan por ellos, que tengan el orgullo que digan, no, por mí voy adelante. Entonces háganlo, pero jamás se rindan. Pero hay muchos cabrón mantenidos que no quieren chambear, paisa, que papi los mantiene. Pero cuando se acaba, papi, ¿qué van a hacer? Precisamente eso, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Van a vivir de limón o qué. Y además de jóvenes nadie les van a nada, los van a malmudear. Y qué difícil está eso. Pero como yo nunca me ha pasado eso, jamás permitiría que malmudeara a la gente nomás por no saber trabajar. En lo que caiga, prometas el trabajo sagrado y en lo que trabaja el Isaac el dinero. A ver, platíqueme la historia del vato de su iglesia, el de 28 años. 28 años. Donde va a haber cuéntelo. Y llorando porque no tiene trabajo, ¿qué voy a hacer? Ayúdeme. Bueno, sí te voy a ayudar con algo, pero ¿de qué te sirve? ¿Te sirve más el consejo que te voy a dar? No te rindas, sigue adelante. Estás joven. Yo a los 81 años y no me rindo. Que se me acabó un trabajo, ya tengo otro. Que ahorita me vacilan porque ando vendiendo cacahuetes. Pero mira, decía mi padre, mientras vendas, siempre traes un 20 en la bolsa. Y de ahí yo traigo un centavito, un poquito. Y aparte es algo honrado, que lo honra. Todo derecho. Que me digan qué trabajo. Bueno, pues que claro. Dios se complace, Dios se le da gusto. Que no ande envenenando personas, no ande envenenando gente, no ande destruyendo familia. Le complace Dios que ande al contrario. Anda dándole un gustito a la gente por una buena botanita, una botanita sana. Sí, claro. Todo eso. Y pues yo me siento, y mis hijos también, porque a ellos los enseñé iguales. Ellos son luchones. No se paran de acá en lo que caiga. Y hay gente que, no, yo voy a trabajar en eso, me da vergüenza. Es difícil eso para una gente. Esos están muertos. Ya no tienen miedo. ¿Cuál es más grande, la vergüenza o la pena? ¿Vergüenza o pena? ¿O la huevonada o la flojera? La huevonada es maldición. Es la peor enfermedad que pueda haber. Que tú ames la flojera. Es la peor desgracia. Es la peor enfermedad. Y la peor enfermedad es de que no hagas nada. Eso es triste. Que no hagas nada. En esta vida, haz algo y trabaja. Y siempre dice el Señor, ayúdate que yo te voy a ayudar. Pero no quieres que te venga y de donde estás acostado ahí te lleves. Búscale y el Señor nunca nos deje de su mano. Grandemente es. Entonces, mi paisa, para terminar, para terminar este videíto, ¿qué mensaje le da toda esa bola de huevones? Que yo quedé a los 13 años huérfano, que mi madre murió. Y en mi familia, yo era el último de la familia. Todos se desparpajaron, sabían trabajar. Los primeros años sufrí. Yo era de campo. A andar barbechando con un par de animales. Pero no me rajé. Y me fui con un cuñado, me ayudó y me enseñó a trabajar. Y desde entonces, hasta ahorita, nunca me he rajado, nunca me he rendido. Y mucho ánimo. Y a mis hijos les di la misma historia y todos son bien trabajadores. Eso que acaba de decir usted es muy importante. Por eso los padres hacen flojo a los hijos. ¿Por qué? Porque no los ponen a ayudar. Al contrario, les dan todo. No los ponen a... Malo. Eso es malo, le están dando todo. Los enseñan a hacer malos huevones, inservibles. Y además, cuando ya no tienes... ¿Qué dónde van esos chamacos? Están impuestos a agarrar dinero. Pues hacer maldades para agarrar dinero. De ahí vienen los asaltadores, secuestradores, violadores. Fíjese. De ahí vienen, de la florea. Toda la inmundicia sale de ahí. Todas las cosas malas salen de ahí. Y si los muchachos, dijo López Obrador, los tienen entretenidos haciendo algo, no piensan hacer maldad. Piensan en que es salir adelante y van a tener familia y dicen mis hijos, tienen que ser trabajadores. Pero si traen una historia mala, pues van a ser malos también sus hijos de ellos. Mejor, no se rindan mejor, adelante. Adelante, caminante. Entonces, mi paisa, ya mero llegamos. Aquí quedó el video con mi amigo el paisa de Cuinapa, Sinaloa, tirándole a Nayarit. Entonces, así dice él. Entonces, pues gracias por seguirnos. Les encargo que se suscriban, que compartan. Y al paisa, que me lo hagan grande, porfa. Ahí, por donde crea que ande el paisa, lo miren. Cómprale sus cacahuatitos. No sean gachos, ¿eh? Cómprale porque le anda buscando la vida sabroso, ¿eh? Eso. Y honradamente. Estamos a la hora del paisa. Saludos a la clica. Saludos a todos ustedes. Y esa es mi mejor experiencia que les puedo dar. Lo que a mí me pasó al empezar a trabajé sin saber. Pero hasta ahorita que andamos luchando y nadie ando con mi cabeza limpia que diga, ¡Ay, se me robó! ¡Mire, se me agarró! ¡Le di, no me apagó! Sean honestos con ustedes mismos, muchachitos. ¡Gracias!